¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando aquí en casita, ya sabéis, en esta nueva sección de videoblog, por así decirlo, en el que charlamos y vosotros me dejáis vuestra opinión en los comentarios sobre algún tema de videojuegos, de la vida, de lo que sea. Es decir, que el tema de hoy, bueno, que ya lo habéis visto en el título del video, no era el tema que iba a tratar en esta ocasión, ¿vale? Íbamos a tratar otro temilla, pero es que estaba yo ahí tirado, ahora hace un rato, ahí en el sillón, viendo la tele y eso, y esto que me cojo el móvil me daba por actualizarlo y tal, porque me habían mandado unas notificaciones del Twitter y tal, y me da por actualizar, ¿no? A ver qué es lo que está pasando en el mundo, y me veo una noticia, ¿no? Que nos ha puesto el señor Epsilon de PIP, de que los precios de los artículos de Blizzard que van a subir, ¿no? Y, bueno, ya le he puesto a él, digo, madre mía, qué vergüenza, tío. Digo, les hará falta dinero. Pues bueno, y sobre eso quería trataros, ¿no? Quería tratar de informaros también, ya que estamos, os dejaré enlace a la noticia abajo, en la información del video, ¿vale? Por si le queréis echar un vistacillo. Eso, enlace al artículo de Epsilon, que es donde yo me he enterado. Y, bueno, que vamos, esta también os dejaré enlace al foro de Blizzard, donde lo han puesto, por si queréis ir a dejar vuestra opinión, ¿eh? Yo, la verdad que, seguramente cuando acabe el video vaya a dejar mi opinión, a ver si entre todos y entre todas conseguimos, pues oye, no sé. Vamos a entrar, venga, vamos al lío, al lío, Pepe, al lío, no te enrolles, que te enrollas más que las persienas. Venga, ¿qué es lo que pasa? Pues mira, nos dice Blizzard, aquí en un hilo oficial, de la página oficial de Blizzard, nos dice, revisamos atentamente los precios de nuestros juegos y servicios en todas las divisas de forma regular, y a veces tenemos que hacer cambios basados en las condiciones de los mercados de cada región. ¡Ojo con las condiciones de los mercados de cada región! ¿Vale? Con esto en mente queremos haceros saber que pronto vamos a ajustar los precios europeos de algunos de los servicios opcionales disponibles para World of Warcraft. Los nuevos precios, detallados en la tabla a continuación, serán efectivos a partir del 5 de abril. Los precios de las suscripciones no se verán afectados. ¡Ajeje! ¡Menos mal! O sea, ya pensábamos que nos iban a subir el precio de la suscripción mensual. Pero bueno, resulta que ahora los nuevos precios son, no os voy a decir el precio antiguo porque, bueno, lo tengo aquí, podría ir diciéndolo, pero vamos, no voy a ir diciéndolo. Cambio de nombre, mirad, por ejemplo, cambio de nombre, ahora va a costar 10 euros. Los cascos, 15 euros. Transferencia de personaje, 25 euros. Cambio de raza, 25 euros. Las monturas, 25 euros. Las monturas premium, que eran el caballo que ya valía 25 porque te venía con un juguete, pues ahora van a valer 30 euros. Pack de mascota y montura, 30 pavos. Cambio de facción, 30 pavos. Cambio de reino de la hermandad, 35 pavos. Cambio de facción de la hermandad, 40 pavazos. Transferencia de personaje y cambio de facción, 55 pavazos. Subida inmediata de nivel, 60 euritos. Y cambio de reino y de facción de la hermandad, 65 eurin. ¿Vale? Eurines. Con esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Como he dicho, ¿no? Como le he dicho a Epsilon, digo, bueno, les hará falta ganar dinero. No sé. Ya me decís, vosotros y vosotras, como lo veis, sí que no han subido la mensualidad. Ya sería como el colmo. Pero, no sé, basándose en, ¿cómo nos dicen exactamente? En las condiciones de los mercados de cada región. Que sí, que en Europa y que en Montoro dice que, por lo menos en España, vamos a tener un crecimiento para el 2017 mayor de lo esperado y tal. Pero, no sé, subir, o sea, el cambio de nombre valía 8 euros, ahora valía 8 euros, ahora vale 10. O sea, ha subido lo que sería un 25%, ¿no? O sea, un 25, sí, un 25% ha subido el cambio de nombre. Que dirás, obviamente, esto, atención y que todo el mundo lo tenga en cuenta. Que no me estoy quejando, o vamos, sí me voy a quejar, pero que entiendo que es una empresa, lo primero, entiendo que las empresas son para hacer dinero. Lo segundo, o sea, que la finalidad número uno de cualquier empresa, la número uno, número uno, es hacer dinero. Nadie hace una empresa para regalar nada, ni nadie hace una empresa por amor al arte, o bueno, casi nadie, ¿no? Pero tienen otro nombre, no tienen nombre de empresa, si no lo hace para ganar dinero. Entonces, esto, como cualquier empresa, la finalidad es ganar dinero. Pero ahora yo digo, ¿era necesario esto? O sea, ahora resulta que, como sabéis, ¿no? Que está lo de la nueva ficha del WoW. Que si la cambiamos por dinero de verdad, equivale a 13 euros, ¿ok? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que antes, pues, teníamos por 13 euros, podíamos, solo por 13 euros de lo que es una ficha, podíamos cambiar de nombre y comprar un casco. Porque valía, a ver, lo tengo aquí, los cascos valían 13, ¿no? Si no me equivoco, a ver, me lo he saltado. Estoy aquí en la página de la tienda, los cascos valían 12. Entonces, resulta que antes podíamos eso, cambiar de nombre y comprarnos un yelmo. Además, a ver si hay alguna otra cosita, nada, no hay nada más, a menos de, a ese precio. Creo que pasa que ahora ya hasta los yelmos valen 15, y cambiar de nombre vale 13. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que es que hasta para comprar un yelmo, ya no te vale con una ficha. O sea, tú dices, venga, pues, oye, que hay uno de los yelmos, ya sabéis que hay tres cascos para transfigurar. Por ejemplo, uno para, sí, uno rojo, azul y naranjita. Y la verdad que están chulos. Y pon que tienes tú una transfiguración que te va perfecta, y que con uno de esos cascos ya quedaría, vamos, increíble. Pues ahora dices, venga, pues me compro una ficha, y ya está. Y con esa ficha la meto en saldo y me pillo un casco. Venga, está ahí todo correcto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que ahora ya con una ficha que son 13 euros, ya no te da para un casco. Y tú dices, Pepe, pero puedes meter saldo. Sí, pero recordar que el mínimo de saldo que tú puedes meter es 10. Por lo tanto, te juntas con que tienes 13 de la ficha y 10 que has metido en saldo. Por lo tanto, al final tienes 23 ahí. Que si ahora te vas a gastar 15 en un yelmo, ¿qué es lo que pasa? Que ahora te juntas con 8, ¿vale? Que no te valen para nada. Porque dices, bueno, pues le cambio el nombre a un personaje así que tenga que no use mucho. ¿Por qué no me gustaba el nombre que le puse? Si estuviera como a 8, como hasta el día 5 de abril, perfecto. Pero ahora lo han subido, 12 euros más, así que vale 10. Así que ya no tienes para nada más, ¿vale? Si te compras una ficha, pues eso, puedes cambiar. Ahora, a día de hoy, con una ficha, solo con una ficha podemos o pagar un mes de juego. Bueno, eso como siempre. Pero si lo invertimos en saldo para el WoW, podemos cambiar el nombre de un personaje. Y tendremos ahí ya 3 eurillos muertos. Entonces, no sé. Yo la verdad que no lo veo necesario. También, cuando lo he visto, digo, he mirado rápido, digo, ¿cuándo era la fecha esta del April, full, este, no? Esto de, como el día de los inocentes, pero así para otros, en otros países. Pero en teoría es el 1 de abril, ¿vale? Y esto lo van a hacer a partir del cambio, se produce el 5 de abril. Así que digo, pues entonces, ¿qué digo? Que no va a ser una broma, Pepe. ¡Que no va a ser una broma! No sé, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis vosotros y vosotras? Las monturas. Ya sabéis que yo siempre he dicho que las monturas, pues bueno, si hay alguna que te muele mucho, ¿qué tal? Dices, venga, por 20 pavos. Pero ya son 25 pavos. Y el tormento de guerra, por ejemplo, que ya valía 25, porque ya sabéis que os daba el juguete. Ahora va a valer 30 pavos. Pues, dice Blizzard, de verdad, esto es necesario. Sí que la gente de los reinos latinoamericanos y tal, los reinos americanos, diréis, bueno, pero a nosotros de momento no. De momento no, pero claro, entonces ya sabéis que más o menos el precio que tiene en un sitio, lo tiene en el otro haciendo el cambio de moneda, ¿vale? Entonces, yo no pongo la mano en el fuego por Blizzard, como diciendo, para aseguraros de que no vaya a subirlo tan bien allí. O sea, que esto parece ser que va a ser algo que se va a hacer, yo diría que en todo el mundo. Porque obviamente, aquí en Europa, hasta donde yo sé, veo las noticias de vez en cuando y tal, hablo con la gente y eso sobre el país, sobre el mundo. Pero hasta donde yo sé, la situación en Europa no ha mejorado como para eso. Que, por ejemplo, en el cambio de nombre lo subas un 25%. O sea, es que un 25%. Que sí, que en otras cosas, dices, pues ya está, la subida del personaje ha pasado de 50 euros a 60. La verdad que también es un pellizco. O sea, son... Es bastante, ¿vale? Creo que eso es un 20%, ¿no? O sea, las monturas de 20 a 25, eso, otro 20%, otro 25%, o sea... No sé, no sé. Yo creo que es algo que no era necesario. Que ya con lo de la ficha, con lo de cambiar la ficha por saldo, o sea, ellos ya ganan. Vosotros pensar que si yo compro una ficha para venderla por oro, ¿vale? Esa ficha, como ya he dicho antes, genera 13 euros. Pero la persona que yo la he comprado por dinero, a mí me ha costado 20. Es decir, por cada ficha, aunque esa ficha muriera, desapareciera, Blizzard ya ha ganado 7 pavos. ¿Vale? Entonces, si encima van a subir los precios, volvemos a la misma. Es que ahora, pues es eso. Para una montura, pues necesitas ya dos fichas, sí o sí. Dos fichas y te juntas con 26 euros. O sea que, y la montura te va a valer 25, pues al final te va a quedar ahí un pavillo para algo, no sé. Para algo te dará. A ver si ponen tiendas de chucherías de Blizzard y ya está. Pues te compran un par de piruletas. No lo veo, no lo veo, no lo veo bien. No lo veo bien que suban el precio. Así que eso, que de las mascotas, por ejemplo, no dicen que lo vayan a subir, ni lo han subido. Siguen estando en principio a 10 euros. Así que los paquetes de mascota y montura están a 30 y a día de hoy estaban a... A ver si hay por aquí alguno... A 26, se asaltan... Sí, a 26. O sea, han subido 4 euros. Bueno. Es que... También no tiene mucho sentido, pero bueno. A 30. Si suben las monturas 5, ¿por qué ahora el montura y mascota sube 4? Que suba también 4. Digo, que suba también 5. O que suba la montura solo 4. Si al final, lo que ha subido... Si el pack de montura y mascota sube, es porque sube lo otro. Pero bueno. No lo veo, no lo veo... No lo veo bien. Sí que claro que viéndolo así... En verdad, claro. Ahora resulta que una montura te vale 30 y el pack de montura y mascota... Digo, una montura te vale 25 y el pack de montura y mascota te vale 30. ¿Para qué? Para que digas... Pues ya que me compro una montura, pues me compro el pack que también me da mascota. Y ya pues venga, 5 euritos más que nos hemos llevado. Clink, 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 clink. No sé, no sé. No me... No me mola. No me mola la idea. No me mola el plan este. Quiero pensar que es una broma de esa de lo de abril, pero no... No termino yo de verlo del todo como que va a ser una broma, ¿eh? Yo creo que Blizzard gana suficiente dinero. Le damos suficiente dinero. O sea, porque sí que yo sé que yo a lo mejor no gasto mucho en... No gasto mucho. No gasto nada en la tienda de Blizzard. No gasto nada. Pero sí que hay mucha gente que sí. Entonces yo creo que que suban el precio no es algo necesario. Sí que tiene su doble sentido. Ojo, ojo. ¿Cuál es el doble sentido? Que te digan, eh, a partir de 5 euros vamos a subir. Y ahora haya mucha gente que por el querer ahorrarse 5 euros de cada montura diga, oh... ¿A qué van a comprar? ¿Van a subir la montura a 5 euros y llevan ahorrando toda la vida? Pues ahora coja y se compren 4 monturas. Entonces, ¿también qué hacen con eso? Crear a la gente la necesidad, lo que se llama perder la oportunidad de comprarla a un precio inferior. O sea, si yo ahora te digo eso, que mañana voy a subir el precio de esto... Es como cuando te llaman las telefónicas, ¿no? Para venderte algo, una oferta. Oiga, pero es que atienda, señor Chema. Es que esto no va a estar... Es que esto solo va a estar hasta mañana. Y le digo... Hasta hoy. Yo les digo siempre, pues ya está. Si mañana no está, no me llaméis. ¿Sabes? Casualmente mañana está, ¿no? Aquí no sabemos si al final, el día 5 dirán, ay, que lo hemos pensado y que no lo vamos a subir. Claro, ya va. Habrán hecho caja. Si no, también habrán hecho caja. Y si no han hecho la caja suficiente, pues seguirán haciéndola porque ahora ganan 5 euros más. Por lo que a ellos les ha costado lo mismo. O sea, que esto no es... Las monturas, por así decirlo, no son de un criadero. O sea, por así decir que diga... Eh, Blizzard, que nos han pedido 20 monturas. Uh, pues prepara los cochinos que hay que... Por rígalos más. No. O sea, que eso es una cosa que es copiar, 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 enviar, enviar. O sea, que no trae más trabajo. No tiene sentido que sube el precio. Yo lo veo así. Que no me enrollo más. No quiero pasar... Que sea muy... La verdad que no he dicho nada. Solo me he estado aquí quejando un poco. Pero bueno. No lo veo, no lo veo. Ya me decís. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis vosotras? Si aprovechando que en breve va a subir el precio vais a comprar alguna monturita. Si no, yo personalmente no. Si ya después cuando suba el precio vais a comprar alguna monturita o algo. Yo no. Pero bueno. Si vosotros y vosotras sí. Sé que hay muchas personas que me lo habéis dicho. Que sí. Que oye, que compráis monturas, que tal. Porque os molan. Y yo la verdad que sí. Creo que alguna vez a alguien le regalé una. Porque le gustaba mucho. Y se la regalé. O sea, que yo dentro de lo que cabe que no lo veo mal. Que esté. Pero tío, que no suban el precio. Yo creo que es un poco ya un abuso. Y esto es como todo. Empieza subiendo una cosita así. Y ahora pues después subimos la otra cosita. ¿Qué es la otra cosita? Expansiones. La otra cosita. Suscripciones. La otra cosita y tal. Que no. Que no tiene sentido. Chicos, chicas. Que no me enrollo. Un saludazo. Cuidarse. Ya me decís. ¿Qué os parece esta noticia? Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao.